Bien, ya estamos de regreso con usted aquí en KeyesDigüey Noticias y también pues es tiempo de ir al comentario semanal que nos presenta el abogado fiscalista y analista el doctor Adolfo Solís. El día de hoy nos habla precisamente sobre la corrupción que impera en el Instituto Nacional de Migración en la República Mexicana. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, querido Fernando. Déjenme decirles que el tema que les voy a hablar es verdaderamente relevante. Es sobre la migración en México y este tema es preocupante porque acaban de detener a dos funcionarios aquí en la frontera de Tijuana donde se dice que venían haciendo una serie de actividades ilícitas con el tráfico de personas. El problema es que no nos hemos dado cuenta, Fer, que en todo el país no nos hemos dado cuenta que hay una corrupción absoluta en todas las áreas migratorias de este país. Hay una corrupción absoluta en toda la historia de México sobre el tráfico de indocumentados. Realmente los indocumentados pasan por manos de funcionarios corruptos en todo el territorio mexicano. Y esto es sumamente lamentable porque se piensa o se hace creer que por detener a dos personas que realmente intervinieron en este tráfico de personas es un trabajo ya arduo por parte del gobierno mexicano. Y no es así. La corrupción masiva sigue fluyendo a las fronteras. La corrupción individual sigue fluyendo. La corrupción se ha hecho tan tolerante por parte de las autoridades que prácticamente hay controles en los aeropuertos, en las centrales camioneras. Hay controles en todo México para evitar que eso suceda. Sin embargo, los arreglados ya pueden pasar inclusive hasta con permisos legales. ¿Por qué? Porque es la propia autoridad la que legitima esto. O incluso es la propia autoridad la que legitima presentar amparos cuando son detenidos en territorio nacional. Con esto, ¿qué podemos concluir, querido Fernando? Que realmente lo que está pasando en México de la corrupción no va a inhibir naturalmente el tráfico de indocumentados, sino por el contrario, va a hacer que lo prolifere. Por otro lado, no van a disminuir las caravanas migrantes porque son las autoridades mexicanas las que están haciendo este acto, esta promoción y esta corrupción. Ojalá podamos cambiar. Nos vemos a la próxima, querido Fernando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!